Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta videoconferencia del escogido Baseball Club. Y tenemos con nosotros a Esteban Floreal, jugador jardinero del equipo de los Leones. La primera pregunta la tiene Jordan Abreu, adelante. Buenas tardes Melvin, buenas tardes a Esteban también y a todos los colegas. Mi pregunta va, Esteban, en el caso de estos primeros días con los Leones del escogido. ¿Cómo ha sido tu experiencia en lo que ya has tenido en lo que fue el fin de semana y el día de ayer con el equipo? ¿Y qué tal te sientes jugando para el equipo rojo? Ha sido grandioso. Yo digo que la bienvenida incluso con los compañeros ha sido algo excelente. Me siento como que ya tengo varios años aquí jugando en la liga. Ha sido una hermosa experiencia y créeme que no cambiaré por nada. Tiene pregunta ahora Adam Soriano de Mezcla Deportiva y Panel Deportivo. Gracias Melvin. Saludos a Esteban. Bienvenido a la escogida de la República Dominicana, al país de donde naciste, aunque te declararon en otro país, ¿verdad? Esteban, siendo tú un prospecto cotizado de los Yankees, altamente cotizado, ¿qué tanto es la responsabilidad que tienes de demostrar lo realmente talentoso que eres? Más en una organización como los Leones del Escogido. Esa primera pregunta. Y la segunda, ¿qué es lo que vienes a mejorar en tu aspecto como pelotero aquí a la liga dominicana? Bueno, voy a reponer la primera. Usted me dijo acerca de demostrar. Yo diría que al fin y al cabo, sé que hay muchas cosas que tengo que demostrar, no solamente aquí, sino en el béisbol de Estados Unidos. Pero no es algo que yo me pongo en mi mente, sí, que tengo que demostrar. Yo sé que al fin y al cabo, soy joven todavía y hay muchas cosas que necesito aprender, que necesito mejorar. Y al fin y al cabo, vengo aquí a aportar un grado de arena. Yo sé que aquí tienen demasiado pelotero que son hoy excelentes. Tienen excelentes peloteros. Nada más vengo aquí a aportar un grado de arena en lo que pueda ayudar para hacer el equipo mejor, al fin y al cabo. ¿Y qué necesito mejorar? Creo que necesito mejorar todo, un poco de cada cosa. Porque al fin y al cabo, como pelotero, no me siento que he terminado de desarrollar. Sé que hay muchas cosas que todavía tengo que mejorar y que voy a mejorar con la ayuda de Dios. Tiene la palabra ahora Francisco Hernández Michelli. Decía Esteban Floreal, un placer para mí, Francisco Hernández Michelli, del Tren Deportivo, estar con ustedes aquí. Esteban, primera vez en la Liga Dominicana de Béisbol. También, debutando este año, pero en calidad de importado. Para ti, como nacido en Barahona, pero por temas migratorios tuviste que sacar papeles en el país de Haití. ¿Para ti qué se siente jugar en la República Dominicana, en este caso y ahora, como importado? Y si hay algún proceso que tú has pensado para poder jugar ya como nativo en la República Dominicana. Para mí, jugar como nativo o jugar como importado, al fin y al cabo, jugar es jugar. Yo digo que lo que yo quería es jugar y gracias a Dios se me dio la oportunidad y lo estoy disfrutando al máximo. No me pongo en la mente de que si estoy jugando como importado o como nativo. Para mí, estoy jugando como nativo, para mí. Pero al fin y al cabo es disfrutarlo y estar aquí con el equipo. Para mí ha sido bueno. Tiene la palabra ahora a Rafael Padilla, de Prensa y Deportes. Saludos, Esteban. Saludos. Se siente bien, hermano. Créanme que sí. Se siente una bendición, como dije anteriormente. Y estar aquí con cada uno de los compañeros, yo digo que es algo que no cambiaría. Estar aquí en el Clubhouse, ver cómo el escogido es como organización o como equipo, es muy hermoso. Tiene la palabra ahora Johnny Frajiel. Saludos, Esteban. Johnny Frajiel, de NTI Radio. Muy buenas tardes. Esteban, el nivel de la liga. ¿Cómo ves el nivel de la liga? Ya que vienes a debutar con los Yankees en Nueva York. Obviamente la liga acá es muy fuerte. Mucho más arriba que AAA. ¿Y cómo has visto este nivel? Yo digo, ha sido bueno. Créanme que sí. La competencia aquí es una de las mejores competencias también que existe en béisbol. Porque no solamente tú ves a alguien de un solo nivel. Porque al fin y al cabo, cuando uno está en liga menores, la mayoría están, bueno, si está jugando, ejemplo, AA, todos son de ese nivel. Pero aquí hay gente de grande liga. Puede ser que venga uno de AA y hay uno de AAA. Así sucesivamente. Y créanme que es un béisbol muy competitivo aquí. Jordan Abreu tiene otra pregunta. Recuerden que a través del chat pueden solicitar las preguntas. Todavía nos quedan un par de minutos con Esteban. Sí, mi pregunta, Esteban, va con el tema del compañerismo. En el sentido de que estás jugando, por ejemplo, Domingo Germán. Hoy debuta David García. Estás jugando también, o empezó a jugar el caso de Miguel Andúja. Y varios compañeros tuyos de los Yankees. ¿Cuál es tu relación o cómo es tu relación con esos compañeros que están también accionando en la Liga Dominicana de Béisbol Profesional? Bueno, yo diría excelente. Porque al fin y al cabo, cuando somos parte del mismo equipo, no somos solamente compañeros. Sino somos como si fueran hermanos. Porque al fin y al cabo, pasamos más tiempo juntos que con nuestros amigos familiares. Y tenemos una relación muy hermosa. Con Dermis, incluso con Dermis, Andújar, con Germán. Con cada uno de ellos. Tengo una hermosa relación con ellos. Josué Ruiz ahora tiene la palabra. Buenas tardes, Esteban. Quisiera saber hasta qué tiempo tienes estimado jugar. Si tienes rienda suelta para jugar todo lo que sea necesario. O si tienes alguna restricción de los Yankees. Y la otra pregunta también quería saber. ¿Qué has pensado si en algún momento de la temporada muerta llega a ser cambiado? Hasta ahora el equipo no me ha dado una fecha específica. No me ha dicho que si tengo que jugar X cantidad de juego. Sino que hasta ahora, ellos me dieron el permiso. Me dijeron que puedo jugar. Y puede ser que más adelante ellos me den alguna indicación. Pero hasta ahora no me lo han dado. Porque son cosas que no controlo. Y al fin y al cabo, lo que sí que puedo controlar es jugar béisbol. Y más de ahí, no te sé decir. Esteban, finalmente el juego de hoy colocado como segundo bate y en el Jardín Central estás. ¿Cuál la expectativa tienes para hoy y el equipo también? Yo digo que la expectativa que siempre tengo cada vez que salgo es ganar. No importando qué haga yo. No importando cómo sea la expectativa de ganar. Y dar lo mejor de todo para que cuando salgamos el terreno, salgamos victoriosos. Bueno, gracias a Esteban Florial, Jardinero de los Leones del Escogido. Gracias, estimados colegas, por participar en esta videoconferencia. Así que para cada uno, muchas bendiciones. Feliz resto del día. Y hasta la próxima. Chau.